Gracias, Leire. Es que recasco. Es un honor para mí estar aquí delante de usted y quiero agradecer a las PRI por la posibilidad de participar en esta sesión. Quiero también expresar mi reconocimiento y gratitud a todos los líderes en nichos de mercados internacionales que he conocido desde que estamos estudiando ese fenómeno en Euskadi. Y uno de esos líderes es Indar y, por lo tanto, también estoy muy contento de compartir esta sesión con Pedro García Andía. Bueno, veréis primero, igual para apuntillar, que hablo de líderes en nichos de mercados internacionales y no de campeones ocultos, que es un término más corriente. Y aunque puede parecer un detalle, yo prefiero utilizar el primer término o su abreviación INML, por el inglés International Niche Market Leader, porque facilita la comunicación, deja más claro a qué tipo de empresas nos referimos. Yo creo que es un término más preciso. Tengo mi presentación dividida en cuatro partes y aquí veo los diferentes bloques que tengo preparados. Y, bueno, la primera sería explicar un poco a qué nos referimos con eso de líder en nichos de mercado internacional. Luego paso a lo de cómo entender la relevancia de este fenómeno, qué podemos aprender de ellos y, si acaso, qué retos tienen estas empresas en sus negocios. Bueno, el primer punto lo veo aquí. Aquí nos referimos con International Niche Market Leaders. Y, obviamente, son empresas que operan en nichos de mercados. Y esos nichos no suelen llamar mucho la atención del gran público. Son como submercados al margen de mercados centrales para productos específicos. Y en esos nichos, esas empresas forman parte del top 3 a nivel mundial o son el número uno en Europa. Bueno, para ilustrarlo con un par de ejemplos, decir, referir a la primera foto con las puertas giratorias. Dentro del mercado de puertas, una rama particular o un nicho específico sería eso de las puertas giratorias de cristal para hoteles. Ese es un mercado o un nicho donde triunfa una compañía que se llama Bon Edam, que es un fabricante neerlandés del pueblo de los quesos de bolo. La mitad del pueblo trabaja en queso, la otra mitad en esa empresa. Es un líder, es el líder destacado en esas puertas para hoteles en todo el mundo. Y tiene aproximadamente un 40 o 50% de cuota del mercado. Luego, la foto de los precios de gasolina. Eso sería un ejemplo dentro del mercado de escaparates callejeros o mobiliario urbano. Y dentro de ello existe un nicho de displays para gasolineras. Probablemente cuando echamos gasolina o diésel, nadie se fija en esos paneles o quién está detrás. Pues hay una empresa que se llama PBM, que es de Alemania, y que tiene casi tres cuotas de cuota de mercado a nivel mundial. Y de la misma manera, fabricantes de maquinaria para papel, para el sector papelero, hay muchos. Pero dentro de ese sector hay un nicho muy particular, que es el de papeles o billetes de banco. Y en el mundo entero solamente hay unos pocos fabricantes que cuentan con la capacidad y la confianza de los bancos nacionales para suministrar máquinas para cortar esos billetes y de dotarlos con elementos de seguridad como hologramas y hilos laminados. Y uno de ellos es Passavan de Tolosa. Y esa empresa tiene en ese nicho también una muy alta cuota de mercado. Luego, destacar que los nichos que abordan esas empresas son de carácter business to business. Y eso también les quita visibilidad delante del gran público. Por eso también que es típico hablar de campeones ocultos. Todos conocemos a Kaiku, a Anguilas Aguinaga o a Marqués de Riscal, productos finales de mercado business to end consumer, que llegan a nuestros hogares y a nuestros ojos. Sin embargo, detrás de la capa B2C, hay un mundo business to business, B2B, que es mucho más grande. Y las actividades business to business forman en cierto sentido los fundamentos sobre los cuales los productos B2C se rigen. Es un poco como la parte del iceberg debajo del agua, que sostiene la punta. Luego, también decir que es típico que los productos de esas empresas son muchas veces componentes o tecnologías que van al interior de un producto final de otro fabricante. Y eso también quita notoriedad pública a los international niche market leaders en muchas ocasiones. Porque muchos no hacen campañas como Intel Insights. En lugar de esto, la mayoría se queda en el anonimato. Y para ilustrar este punto, bueno, muchos de ustedes probablemente tienen un boiler, un heater en casa, un calentador de agua. Y sabremos la marca. Valleant, Soñé Duval o Juncker. Pero muy pocos sabemos qué elementos llevan dentro esos calentadores. Pues los quemadores para calentadores de agua de Orkley no se ven. Pero están en el interior de una gran parte de boilers que existen en el mercado. Y esa empresa de Ordisia es otro ejemplo de líderes en nichos de mercado internacional. Finalmente, otro criterio que empleamos para que una empresa se pueda cualificar como líder en nichos de mercado mundial es el tamaño máximo que puede tener. Nosotros miramos a empresas hasta mil millones de euros de facturación anual. Que es también el tope que se considera para lo que ahora mismo se empieza a llamar empresas del middle market. Y cuando nosotros decimos que los líderes en nichos de mercado internacional pueden facturar hasta mil millones de euros al año a veces oigo ¿cómo puedes considerar a una empresa de ese tamaño un jugador de nicho? Bueno, por una parte hay que decir que en Alemania cuando se hace este tipo de estudios miran a empresas hasta incluso cinco veces más de facturación. pero luego también pienso que es un error pensar que un nicho tiene que ser minúsculo por definición y que las empresas que se dedican a nichos tienen que ser muy pequeños también. Para mí un nicho es estrecho pero puede contener volumen como un túnel largo o un pozo profundo. Última característica que destacamos es que aparte de operar en nichos son empresas hiper internacionalizadas. En el caso de las empresas vascas que hemos analizado vemos que sus ingresos proceden por más del 80% de ventas en el extranjero. Esa es la barra azul que ve a la izquierda de esta imagen. Y ese ratio de comercio exterior sobre facturación total es más que el doble que el porcentaje de export sobre PIB del país vasco y tres veces más alto que el ratio export sobre PIB de España. Y también si miramos a ratios de los homólogos alemanes y franceses vemos que los vascos tienen un porcentaje de ventas al exterior sobre facturación total más alto. En Francia y en Alemania es 60% aproximadamente y en el caso vasco llegamos a 80%. ¿Sorprendente? Bueno, igual sí, pero también pensamos que los líderes de nicho de Alemania tienen más fácil vender a clientes de su propio mercado doméstico y eso es algo que en el país vasco es menos el caso. Bueno, con este marco análisis llevamos bastante tiempo trabajando de esa especie líderes de nichos de mercado internacional hemos encontrado una treintena de casos en Euskadi. En 2017 sacamos un informe bastante extenso sobre el tema está libre de acceso está con acceso libre en el website de orquestra del Instituto Vasco de Competitividad si todavía no lo ha consultado se lo recomiendo creo que vale la pena y bueno pues aparte de que hay un mapa en este slide con un poco la ubicación de los diferentes casos un par de logos de empresas que hemos incluido en esta muestra dos por provincia para darles una idea obviamente esto es una pequeña selección en el informe mismo vienen todos los nombres de empresas que hemos catalogado y que nos han dado permiso de ser mencionado bueno hemos trabajado con un concepto con un marco de análisis específico hemos detectado unos cuantos casos de empresas muy performantes en nichos de mercado internacionales pero donde está la relevancia se trata de encontrar casos de éxito y buenas prácticas o hay algo más pues yo diría que este fenómeno y la cantidad de empresas al respecto encontrado en el País Vasco supera el interés casuístico pienso que representa un colectivo de empresas de gran relevancia para la economía vasca y como tal la economía vasca se distingue positivamente de muchas otras economías bueno para demostrar su relevancia vamos a partir de este credo no es competitivo el país que ve nacer a las empresas sino el país que las ve crecer si decepcionamos esta frase hay una serie de ingredientes que salen a la luz lo primero es la demografía empresarial entendido por nacimiento de nuevas empresas y para esta ocasión presencia de líderes en nichos de mercado internacionales luego hay la expectativa de vida de las empresas la longevidad empresarial y la tasa de crecimiento de las empresas y el valor añadido que aportan a la economía si miramos a este mapa de Eurostat vemos que en cuanto a natalidad de nuevas empresas Euskadi anda bastante mal es decir las zonas de color azul claro son las que menos creación de empresas generan y Euskadi está aquí con un color de azul clarito si miramos más allá en el mapa y nos fijamos en el azul claro vemos que también Alemania Suiza Bélgica Suecia Finlandia y partes de Austria Italia obtienen un score similar a Euskadi o sea empezamos mal pero en el grupo de los que tienen un bajo score también figuran otros países que no tienen tan mala imagen como Alemania Finlandia o Suiza sin embargo si nos fijamos en presencia de líderes en nichos de mercados por territorios medido en millón de habitantes vemos casi una imagen opuesta con Alemania a la cabeza en cuanto a números de campeones ocultos por millón de habitantes seguido por Suiza Austria y luego Euskadi bastante cerca de este trío luego vemos valores más bajos para otros países como Estados Unidos Francia y Reino Unido a la cola aunque los líderes de nicho y las empresas de nueva creación no son sustitutos el uno del otro y sería mejor que el bajo score que Euskadi tiene en cuanto a creación de nuevas empresas el hecho de contar con un alto índice de líderes de nicho es también un indicador de calidad empresarial y económica del territorio si miramos al tema de la expectativa de vida de las empresas por una parte hago uso de un dato de un estudio de Reeves Levine en UEDA de 2015 que nos cuenta que la empresa promedia vive y muere por tanto menos que 32 años y además esta edad promedia ha bajado bastante en las últimas décadas por otra parte si nos fijamos en los líderes de nichos de mercado vemos que la edad media de esas empresas siguiendo vivo supera con creces ese promedio en la muestra vasca llegamos a un promedio de entre 40 y 50 años mientras que el inventario germanófono de Germán Simón sobre campeones ocultos lo estima en 80 a 90 años y yo creo que como tal son empresas no solamente exitosas sino también muy robustas duraderas y con mucho aguante resistencia y recorrido igual lo más interesante es de mirar la evolución de las empresas solo sobreviven o también crecen y desde luego que crecen en lo que va de siglo han superado claramente las tasas de crecimiento de la economía vasca y la española y sobre todo en los años difíciles los de la crisis financiera han mostrado una fuerte solvencia y resiliencia por lo tanto igual no son empresas con productos muy sexys pero desde luego su performance sí que lo es y que aportan en el sentido de la internacionalización tema de Interguna obviamente obviamente cuando estamos hablando de un grupo de empresas de unos 30 casos solamente es un colectivo marginal en medio del conjunto de empresas totales que hay en Euskadi que son miles y miles por eso también el valor añadido agregado de esas empresas solamente representa una muy pequeña parte del VAP vasco en su totalidad y nuestros cálculos lo estiman en un 2% pero si miramos cuánto aportan estas empresas al total de exportación que sale del país vasco lo ciframos por encima del 10% y por lo tanto es un grupo selecto de empresas pero muy relevante desde el punto de vista del comercio exterior y que ejerce un claro efecto palanca sobre la exportación vasca bueno más cosas para poner la relevancia de los líderes en nichos de mercado en perspectiva como enseña este gráfico resulta que donde hay concentración de líderes en nichos de mercados también el valor de exportación per cápita sube vemos que Euskadi se encuentra en el grupo de países con un alto valor de exportación per cápita y también una alta densidad de campeones ocultos en su territorio luego vemos un grupo Francia España UK y Estados Unidos donde se constata lo contrario valor de exportación per cápita modesto y una baja densidad de campeones ocultos después hay algunos países que son más bien outliers Suiza en particular pero eso tiene sus explicaciones en el caso de Suiza por ejemplo porque un cuarto de su exportación es oro materia prima nada industrial otra manera de enseñar la relevancia de los líderes en nichos de mercado nos da este gráfico que muestra densidad de campeones ocultos por comunidad autónoma eje horizontal y dependencia de la exportación regional de las 25 mayores empresas de la comunidad autónoma para el comercio exterior eso es el eje vertical Euskadi tiene un claro estatus aparte aquí el que mayor número de campeones ocultos por millón de habitantes tiene y donde los 25 mayores exportadores ocupan una posición intermedia representan un 40 a 50 por ciento del comercio exterior total ni son insignificantes como parece ser en Valencia Cataluña y para España en su conjunto ni son los dueños de la exportación regional como vemos en Cantabria Aragón Navarra y La Rioja ¿qué simboliza esto? bueno yo diría que en Euskadi Euskadi representa el mid-cap power fuerte presencia de campeones ocultos y donde empresas del middle market forman la espina dorsal del aparato exportatriz regional por el contrario en el elipse azul vemos comunidades autónomas donde hay una gran dependencia de un selecto grupo de exportadores esto para mí representa más el big business power elipse rojo son economías donde la exportación se basa en un gran número de pequeñas aportaciones aportadores un papel importante por lo tanto para las micropymes bien bajando un poco a nivel de las empresas mismas si miramos a los modos operandis de las empresas en cuestión ¿qué pautas encontramos y qué podemos aprender de ellas? bueno empresas de nicho por lo tanto son empresas con un fuerte enfoque en lo que es su negocio nuclear esto es un rasgo muy claro especialización y concentración en nichos bien precisos estrechar el cerco pero a la vez en el nicho concreto donde andan en el que se posicionan buscan atender clientes en todo el planeta por lo tanto aplican una mirada estrecha sobre lo que es la combinación producto mercado a abordar pero una mirada muy amplia en cuanto al ámbito geográfico a recorrer y como tal se meten en mercados que a nivel mundial son sustanciales para ellos la gran mayoría de los casos que hemos conocido operan en nichos que mueven al año menos de 500 millones de euros pero al mismo tiempo sin embargo estos son mercados que pueden resultar reducidos desde la óptica de empresas que son realmente grandes blue chip companies y esto provoca diferentes efectos uno es que en comparación con los nichos que atienden estas empresas tampoco son tan pequeñas muchas son como un pez grande en un charco pequeño también provoca que el atractivo de estos nichos para empresas realmente grandes es limitado y después el tener que especializarse en una demanda muy concreta hace que la empresa necesita cercanía con sus clientes requiriendo una interacción muy elevada con la clientela y eso es algo que un especialista se puede permitir mucho más que una empresa grande con múltiples divisiones y que tiene que defenderse en muchos mercados y en ese contexto el ser súper grande pierde parte de su ventaja bien junto a la especialización que persiguen los líderes de nicho ocurre que estas empresas también basan un alto porcentaje de su factoración en la línea de productos o en el producto estrella que tienen la gran mayoría de las empresas obtienen más de la mitad de su factoración de este y esto hace que buena parte de la organización está muy centrada en ella y que las prioridades son claras de la misma manera el porcentaje de empleados de esas empresas que tienen un contacto directo con clientes y el mercado exterior suele ser mucho mayor que en empresas diversificadas y de mayor tamaño también el tiempo que el personal se queda en esas empresas es muy elevado con lo cual el entendimiento del producto y del mercado está más extendido y distribuido entre todos y luego hay una implicación con y un entendimiento del negocio de parte del líder supremo que también es altísimo un líder que normalmente lleva mucho tiempo en la empresa y que no actúa como un mero administrador delegado entre otros el compromiso del dueño o del CEO con el día a día hace que si hay que tomar decisiones estratégicas esas no tienen que ser propuestas hasta que haya un nuevo teórico también por eso estamos aquí ante empresas con una gran capacidad de visión y decisión y todo esto junto hace que las empresas puedan actuar como una máquina bien engrasada finalmente y voy terminando liderar un nicho de mercado internacional no es solamente cuestión de segmentar bien el mercado de identificar el nicho de tu elección y de posicionarse en ello de forma internacional es también cuestión de dar forma a la demanda en el nicho una demanda que quizás al inicio no está garantizada por lo tanto toca alimentar la demanda y educar el mercado y eso es algo que a muchos de ellos les ha tocado hacer como regla general observamos que esas empresas son muy proactivas en cuanto a eso de abrir nuevos mercados y de crear nuevos nichos casi el 80% de casos que hemos conocido ha sido uno de los creadores de los nichos que ahora dominan y luego son maestros en mantener el ritmo de sorprender al mercado y de traducir sus actividades de Imasd en logros tangibles promedio dedican un 7% de facturación al Imasd lo cual ya es muy alto en comparación con la media vasca española o europea pero además es un Imasd muy proactivo productivo no es actividad en laboratorios y cuyos resultados se quedan internos a la empresa es Imasd que se traduce en innovaciones que llegan al mercado en forma de primicias primicias que la mayoría de esas empresas lanza con una alta frecuencia y que es otra manera para que quedan por delante de la competencia bien llego a la conclusión la vida de un líder en nicho de mercado internacional bueno por lo que yo estoy contando aquí ahora puede sonar un poco como un success story pero obviamente también tienen retos bueno vamos a repasar algunos un primer reto que tienen es el de lidiar con una eventual dependencia de mercados reducidos y de clientes poderosos esto puede generar un riesgo de quedarse atrapado en el nicho y para dibujar un paralelo para mí el lince es un animal de nicho por excelencia y en el mundo hay cuatro tipos de linces el más conocido aquí es el lince ibérico muy bonito animal pero también el más vulnerado de los cuatro ¿por qué? porque su nicho es como un callejón sin salida solamente está a este lado del Pirineo y como tal no tiene mucha salida de escapa esto no es el tipo de nichos o empresas de nichos que nosotros preferimos mejor nos fijamos en el lince euroasiático el canadiense o el bobcat de Estados Unidos animales que tienen un hábitat y un axiradius fabuloso el euroasiático recorre todo el terreno desde el mar del norte hasta Vladivostok ese sí es el tipo de nicho y empresas de nicho que nos gustan nicho extendido como aquel túnel largo dicho de otro modo ante el riesgo de quedarse atrapado en un nicho reducido lo que se debe de considerar es diversificación suave entrar en nichos y terrenos conexos o desarrollar productos afines y de la misma forma abogamos por la servitización ya que hemos detectado que muchas empresas industriales y jugadores de nichos obtienen un muy bajo porcentaje de sus ingresos por servicios eso es típicamente fruto de una mentalidad centrada en el producto y en la fabricación el Product Dominant Logic PDL y que tiene que ser complementado por un mayor centrismo en servicios luego vemos que las empresas en cuestión son muy internacionalizadas pero a veces da la impresión que es internacionalización in the box con una muy buena presencia en un par de continentes pero no en todos y sobre todo África Oceania y partes de Asia suelen ser asignaturas pendientes finalmente está el asunto de crecimiento orgánico no orgánico y entablar alianzas con terceros también para entrar en mercados extranjeros y da la sensación que hay mucha autosuficiencia entre estas empresas lo cual en sí es una virtud pero que también puede evitar una entrada y un posicionamiento en mercados con más rapidez y más vigor y pensamos que es un asunto que merece más atención por lo tanto en el último informe de competitividad que sacamos en Orquestra 2017 tratamos este punto bajo el lema de la ambidestreza actuar en solitario o en conjunto con terceros y si se refiere a actuar en alianza con terceros bueno ¿por qué siempre con los mismos? ¿por qué no cambiar de vez en cuando de partner de bailar? Bien eso sería todo por mi parte muchas gracias por su atención y a su servicio para cualquier pregunta o cuestión es que hay caso